En horas de la tarde, aquí en la ciudad de Buenaventura, se presenta un hecho de intolerancia entre un padrastro que llega a la residencia donde vivía su expareja y los hijos de esta, con el fin de buscarla a ella. Al no encontrarla, este hombre empieza a increpar a una menor de 13 años, hija de la persona a quien venía a buscar, porque aparentemente ella le había informado a su madre que él la estaba tocando o estaba intentando abusar de ella. En la situación, se incrementa la discusión y a esto, este hombre arremete contra la niña con arma blanca, causándole cuatro heridas. La niña está trasladada a centro asistencial, donde lamentablemente llega sin signos vitales. En ese momento, la comunidad arremete contra este sujeto, el cual termina ocultándose en la vivienda de uno de sus familiares. La policía llega allí al lugar. Es necesario hacer maniobras, incluso con la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, para lograr sacar a esta persona de esta casa y, por supuesto, tratar de auxiliarle y salvarle la vida. Es llevado al centro asistencial, sin embargo, allí pierde la vida esta persona. Como conclusión, entonces, podemos decir que la situación se presenta por intolerancia, se presenta en un hecho que lamentablemente enluta a la ciudad con la muerte de una menor de edad, de una niña de 13 años, del padrastro de esta a manos de la comunidad. Aquí vale la pena recordarle a los ciudadanos que tomar justicia por propia mano sigue siendo en Colombia una circunstancia compleja, sobre todo porque se causan habitualmente delitos de lesiones personales o, como en este caso, homicidio. La Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, sigue desarrollando los dibujos metodológicos que permitan la identificación, a lo mejor, de los agresores contra este sujeto y, por supuesto, dar absoluta claridad al caso en mención.